¿Qué es el artículo 86? No obstante, lo previsto en el párrafo primero del presente artículo, no podrá suspenderse el suministro de agua en los casos que se trate de edificios destinados a la prestación de servicios asistenciales o en los que por razones de salud pública o seguridad no sea conveniente proceder a la suspensión sin que lo anterior signifique que la obligación de realizar el pago del servicio sea de agua no exigible. El presente estatuto es de Opusión General del Estado de Coahuila de Zaragoza y regula las relaciones laborales de la Secretaría de Educación o cualquier denominación que se adopte en el futuro y sus trabajadores. Se designa como consejeros titulares de la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico por el Estado de Coahuila de Zaragoza a los ciudadanos Norma Verónica Alvarado Martínez, Francisco Peña de los Santos, Federico Javier Juárez Zeta Cruz, Arturo Alejandro Zeta Cruz Siller y Evelyn Aburto Verduzco. El pasado era Federico Javier Juárez de la Cruz. Artículo 20. Queda prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por cualquier motivo, fracción décimo segunda. La celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos, sea cual sea su especie, con fines de explotación, exposición, exhibición y o participación. La siguiente sesión del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la quincogésima novena legislatura se celebrará a partir de las 9.30 horas del día 21 de agosto de 2014 y el presidente de la mesa directiva de este periodo extraordinario de sesiones dispondrá que se haga el citatorio correspondiente. Se cita a las diputadas y diputados a la séptima sesión del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional que se celebrará a las 9.30 horas del día de mañana 21 de agosto de 2014. Muchas gracias.